Gracias, Kirozawa. Ahora nos acompaña el abogado Juan Domínguez. Bienvenido. Hola, Ruby. Licenciado Juan Domínguez, aparte de sus tantos logros, como ha sido nombrado superabogado cuatro años consecutivos y abogado del año 2010-2011 por la CAOC de California, díganos cuál es el más grande orgullo de su carrera como licenciado de los accidentados. Para mí es un gran orgullo poder ayudar diariamente a los seriamente lastimados y sus familias que sufren con gran necesidad de justicia. Abogado Domínguez, ¿qué consejo le puede ofrecer a los accidentados que sufren lastimaduras graves? Mi mejor consejo es obtenga un abogado bien calificado, con bastante experiencia y que le pueda mostrar muchos ejemplos con resultados y que, por supuesto, hable su idioma. Por más de 20 años he tenido el gran privilegio de resolver exitosamente muchísimos casos graves. Si ha sufrido una lastimadura grave, llámeme para una consulta gratuita. Muchas gracias, abogado. Ahora vámonos con Kirozawa, que está del otro lado del estudio.